Un cohete cayó en un tanque de combustible en una estación de servicio en la ciudad portuaria israelí de Ashdod esta mañana, provocando un gran incendio y un saldo de ocho heridos, uno de ellos de suma gravedad. De inmediato ambulancias y camiones de bomberos acudieron al lugar para contener las llamas y retirar a los heridos. Poco después, un numeroso grupo de grúas comenzó a retirar automóviles que quedaron totalmente destrozados. Mientras tanto, Israel siguió adelante por cuarto día consecutivo con su ofensiva en Gaza, atacando el enclave dominado por Hamas desde el aire y el mar, mientras las milicias palestinas mantienen los ataques con cohetes sobre territorio israelí. Al menos un centenar de personas, en su mayoría civiles no vinculados con las organizaciones combatientes, han muerto en la ofensiva que Israel ha lanzado para poner fin a los ataques sobre su población. Además, el ejército israelí dio a conocer hoy imágenes en las que se ve la forma en la que focalizan presuntos depósitos de armas en la ciudad de Gaza para proceder luego a su destrucción mediante una ofensiva aérea. Vocieros militares informaron que se atacaron más de 200 sitios durante las últimas 24 horas en los que se habrían descubierto lanzadores de cohetes de largo alcance, instalaciones de almacenamiento de armas y cuarteles de reunión de líderes de la agrupación Hamas. Vocieros militares de la agrupación Hamas. Vocieros militares de la agrupación Hamas.